Arrancamos con este ejercicio de geometría y mira lo que nos están preguntando, ¿ok? Nos dicen, ¿cuál es el valor del ángulo ABC? Y adicionalmente nos dan un planteamiento. Lee detenidamente, pausa el video, resuelvelo por ti mismo, ahí tienes las alternativas de respuesta, y luego vamos a comparar, ¿de acuerdo? Pausa el video, ¿listo? ¡Empecemos! ¡Genial! Mira que la pregunta siempre es lo más importante. Este tema es súper interesante, nos permite desarrollar esa competencia espacial métrico, y allí hay algo importantísimo en el enunciado. Mira que dice que hay unas figuras que se sobreponen. ¿Qué es sobreponerse? Sobreponerse es montar una sobre otra. Pero nos dicen, es que hay un hexágono regular y un octágono regular, una figura de seis lados y otra figura de ocho lados que se montaron una sobre otra. Entonces lo más importante es entender que allí están esas dos figuras y cuáles son. ¿Qué pasa si te las doy así? Mira como ahora sí se detalla el hexágono y el octágono, la figura de seis lados y la figura de ocho lados. Y basado en ello te están pidiendo cuál es el ángulo ABC. Si hacemos un zoom acá de lo que tenemos allí a la mano, mira que aquí, si decimos que esto básicamente sería el vértice A y este de acá sería el vértice C, mira que aquí, si coloco el vértice B, aquí viene el hexágono haciendo este movimiento. ¿Cierto? Entonces, básicamente, si estos dos se unen aquí en este punto, básicamente, haciendo ese zoom, el ángulo que a ti te están pidiendo sería, cuando dicen el ángulo ABC es hacer el recorrido desde A pasando por B llegando a C. A ti te están pidiendo es este ángulo que está aquí. Entonces, basado en ello, ¿cómo podemos calcular? ¿Cómo podemos llegar a tener un número dado para ese ángulo? Y tú dices, bueno, pero es que básicamente yo tengo claro cuánto es la suma de los ángulos internos para un hexágono y para un octágono. Para un hexágono, recuerda el video conceptual para polígonos, la suma de los ángulos internos lo puedes ver de esta manera, que eso es 180 grados por N menos 2, donde N es el número de lados. Si tú colocas 6 aquí para el hexágono, 6 menos 2 daría 4, 4 por 180 tendrías un total de 720 grados, que es la suma de los ángulos internos para un hexágono. Y para un hexágono, si tú divides 720 entre 6, que son 6 ángulos que tiene el hexágono internamente, esto te da que son 120 grados. Quiere decir que para un hexágono, si lo ves así, cada ángulo interno, este, 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 este y este, mide 120 grados. Para un octágono, el procedimiento sería igual. Solo que aquí colocas no un 6, sino 8, porque son 8 lados. 8 menos 2 daría 6, 6 por 180, eso daría 1080. ¿De acuerdo? Entonces para un octágono tendrías 1080 grados, que cuando divides esto entre 8, haces la división si quieres por la vieja confiable, porque la idea es hacer aquí cosas sin calculadora. Mira que agarrarías un 1 aquí, 1 por 8, 8 al 10, 2, bajas del 8, sería un 3 por 8, 24 al 8, serían 4, bajas del 0, 5 por 8, 40, pum, 135 grados. Quiere decir que para un octágono, si tenemos un octágono, por ejemplo, que sería algo así, tendríamos acá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 lados. Para un octágono, mira que la suma de los ángulos internos allí, tiene que dar 1080, y cada uno, si el octágono es regular, mide 135 grados. Con eso, con las dos, digamos, variantes, tú puedes resolver esto. ¿Por qué? Porque tú puedes hacer lo siguiente, mira. Si haces un zoom aquí, mira que en la figura, estos lados que aparecen acá, son los del hexágono. Y tú puedes concluir que este ángulo que está aquí, serían 120 grados, porque es el ángulo interno del hexágono. ¿Sí o no? Si esto es 120 grados, ¿cuánto le faltaría para dar la media vuelta? Ahí tú dices, mira, si tú tienes este ángulo aquí así, que esto es 120 grados, ojo, esto no está a escala. Si tú tienes ese ángulo, esto que está acá va a ser igual a este que está acá. Por simetría, este ángulo en azul es exactamente igual al ángulo que acabo de marcar en negro. Entonces, la pregunta es, ¿cuánto le falta 120 para hacer media vuelta? Recuerda que en una línea recta, aquí tú tienes 180 grados. Si ya que hay 120, le faltarían 60 para llegar a 180. Si estos dos son iguales, para que sea 60, este debe medir 30, y este debe medir 30. Conclusión, el ángulo ABC son 30 grados. Ahí, directo, sabiendo que el ángulo de un hexágono, un ángulo interno es 120 grados. Eso es una forma de resolverlo. La otra manera de trabajar esto sería por aquí, mira, porque vamos a hacerlo de manera diferente. Aquí arriba, tú tienes, tú tienes básicamente un hexágono, aquí tienes el ángulo del hexágono, pero también tienes el ángulo del octágono. Mira que el que va a trazar en rojo, el que va a trazar en rojo, es el del hexágono que son 120 grados, pero el azul, vamos a ver si la tapa azul se quita, el azul que es todo esto, es el ángulo del octágono, que serían cuánto? 135 grados. Quiere decir que esto que falta aquí, ese pedacito chiquitico, voy a trazar para acá una flechita, estos son 15 grados, porque si completas 135 y aquí hay 120, ese pedacito serían 15. Ahora, imagínate que no sabemos que esto es 30, ¿de acuerdo? ¿Qué podemos hacer con eso? Si esos son 15 grados, aquí tú sabes que por ser el ángulo interno de un octágono, son 135 grados. ¿Y la suma de los ángulos internos de un triángulo cuánto tiene que dar? 180 grados, y en los videos conceptuales te expliqué por qué. Quiere decir que para ese triángulo, si lo ves así, para ese triángulo, si este de acá son 15 grados, este de acá son 135 grados, ¿cuánto tiene que haber acá para que de 180? 135 más 15 son 150, para 180, este tiene que medir 30 grados. Por otro camino, también llegamos al mismo valor. Esa es la idea con geometría. Mira que básicamente, es entender, ¿qué te están preguntando? ¿Cómo lo vas a establecer? ¿Cómo vas a crear un plan de acción? Y luego sacas la cuenta, con la parte conceptual, cómo la implementas aquí, ¿de acuerdo? ¿Eso quedó claro? Me alegra que haya sido así. De esa forma vamos a trabajar en todos los ejercicios. Te invito a que siempre pauses el video al principio, y luego compartimos de qué forma lo vamos a ir resolviendo, para que tú aprendas mucho más. ¿De acuerdo? ¡Chao!